muy buena gente el nuevo vídeo de pulvazo en esta ocasión vamos a tal como dice la portada del vídeo qué táctica es la mejor para combatir a esos equipos de primera división para eso vamos a armar un equipo de cero porque ignoren lo que estén viendo en este momento vamos a editarlo y vamos a armar un equipo que combata a jugadores de primera división que son obviamente más hábiles más más experiencia en el juego más conocimiento de tácticas o más conocimiento de guachetas para esto no te olvides de dejar tu like para más contenido en el fútbol porque la táctica también ayuda a veces en mejorar tu juego bien vamos a poner un técnico yo juego contraataque rápido también podríamos usarlo contraataque largo en todo caso es el sailor vamos a poner una formación que vendría a ser la siguiente bien de este estrategia no vamos a una formación y sería la 5 2 3 ok 5 de 5 3 2 pero es 5 2 3 nada más que no hay una táctica que se llame vamos a poner a este por más arriba este más arriba y este más arriba este más arriba y este así con esta posición ya no no ms de 3 centrales vamos a buscar por posición para jugar contra jugadores de primera división esta red con cinco defensas y te voy a decir por qué el centro tiene que ser un creador de jugadas ok un creador de jugadas si es contraataque rápido tiene que ser veloz así que vamos con este señor que es el uno de los mejores un creador de juego si tienes alguna versión de marquinhos sería marquinhos el central a elegir ok raro que no me salga marquinhos vale acción general todo así no un marquinhos el marquinhos ahorita ulti hay un marquinhos de la de brasil ese también puedes jugar no sé por qué no lo tengo cargar pero bueno ese marquinhos también es bueno o en todo caso este salida que te estoy mostrando aquí no de gps aquí si te gustas puedes poner un central más de creador de juego pongámonos a gira de light si gustas y un destructor destructor podría ser rudiger rudiger de gps de rudiger pot el que tengas el otro central si es que la saca o también podría ser si quieres tener dos destructores y menos y este un poquito un poquito más retrasado por el creador de juego laterales ofensivos con posición l un lateral ofensivo bueno no tengo muchos y esto cuando más con finalizador pero uno de los mejores es el hernández porque es muy veloz el otro tiene que ser un ld obviamente y tiene que ser otro lateral ofensivo podría ser este white vamos a ver cuál es el mejor lateral ofensivo actual del meta vamos vamos a filtrar con posición vamos a poner ld y alexander Arnold finalizador ya tenemos un finalizador tendría que ser un ofensivo porque si no sería mucha gente en medio campo pero que tendría que ser otra variante james rj genz del chelsea bueno el chelsea anda mal ¿No? o puede ser white que la arsenal anda mejor y está en Densio inclusive entonces yo ficharía white esta semana un mcd que tiene que ser cuando con tres defensas poder ser un destructor un omnipresente un medio escudo también pero ya sería muy defensivo pero yo tendría que ser un mali que esté aquí son al mente lo que no baje mucho ya es un 3 defensa para que vas a bajar más ya pondremos un omnipresente de gps la oposición de mcd a ver guimaraes medio escudo no sé si el gps es medio escudo organizador también podría ser un organizador números menos más o menos decente el chaca también medio escudo tengo pocos mcd el raíz está en el arsenal destructor me parece que es el del arsenal tendría que verlo no tener que buscarlo ahí fabiño bueno fabiño ya no está en la élite rodri pero rodri medio escudo también si te iría por raíz ok bastaría faltaría ver si si este raíz está pues este como como uno de los mejores de mcd a ver a nuestro omnipresente a este raiva este raiva o también encho amení amení y de ahí guimaraes también a mí es bueno ver que jugadores están en buena forma es decir como que le va bien con su equipo no ya el arquero tiene que ser un arquero ofensivo el que sea de tu elección estaba ya sin elegir el arquero puede ser el 1 de gps donaruma puede ser posición portero corto a noyer malison becker y que gustes pero el más que todo ofensivo porque es una táctica no tan conserva o sea ya tiene peso defensivo no tiene que ser más conservadora el tema de corto es que está lesionado siempre va a estar en c puede ser noyer siempre para como está en el bayern va medianamente bien becker en el liverpool más o menos también medianamente bien no tiene que ser ofensivo donaruma el psg letra b siempre bueno el psg se pasea en su liga ederson moray también ok entonces yo pondría ya les he dicho que hay que los poner pero por me pondría este señor busquen busquen que hay que los poner ya pero este puede ser uno el otro va a ser un emo este emo yo lo recomendaría un creador de juego otra posición emo un creador de jugadas pero que sea veloz ya podrán ser en cun 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 ciala vamos hablando de confort de gps si ustedes tienen leyendas o pongan las leyendas obviamente las leyendas siempre son un poco mejores no posición emo y vamos a poner estilo de juego creador de jugadas creador de juego era vamos a ver creador de jugadas ya el tema con de brun que es muy lento no me gusta cuando son muy lentos pero puede ser no bernardo ha sido un chatito no me gusta musiala pues musiala pero el tema es que musiala es súper reforzado así que sería buen suplente madison también podría ser en cun cun como no eso si tiene que tener buen pase intenten que tenga buen pase madison tiene buen pase el tema es que es un poco lento y musiala es muy buen suplente porque tiene súper refuerzo yo voy a poner este en cun cun que ya no lo van a poder sacar pero ya más o menos pueden ver lo que jugadores poner y este musial es suplente los extremos ya aquí viene el detalle vamos a empezar ahora porque esta táctica 5 2 3 ya que vamos como 9 minutos de vídeo estamos armando la táctica uno por uno tú al ser este digamos menos habilidoso que el rival tienes que tener una táctica que refuerce tu defensa que tenga mucho peso defensivo porque recuerda que nosotros al defender solo podemos manejar hasta dos jugadores uno lo vas a controlar netamente tú y el otro con el botón si mal no recuerdo que es el botón R1 se manda a marcar entonces cuando es una línea de 4 contra un rival que es evidentemente mejor que tú vas a poder manejar 2 de 4 entonces el otro 2 lo va a manejar la máquina por ahí algún descuido de uno de esos jugadores y el rival te termina clavando porque ese sabe mejor más que tú pero con una línea de 5 es más difícil inclusive la línea de 5 tapa 5 espacios en el campo los extremos el extremo tiene que ser extremos habilidosos extremos prolíficos pongamos uno prolífico como me salta la publicidad y no me dejan ver mi videita Gnabry saca no Gnabry o Sané ok de gps obviamente Sané Mbappé y el otro extremo puede ser un creador de jugadas ya ustedes ven que yo porque siempre pongo porque se desmarcan siempre buscan hueco nos buscan desmarques mmm podría ser este este lican y no vamos a ver en gps que es creador de jugada bueno es ahí como extremos vamos a ver estilo de juego creador de jugadas creador de jugadas ya estilo de posición extremos con el extremo izquierdo grillish grillish el tema que a veces no está jugando mucho me parece no grillish trozar banco banco esos dos pueden ser y en la otra banda por si quieres que sea el extremo derecho foudin foudin el sitio el sitio anda bien el sitio anda pfff roida y maría eres creador de jugadas banco banco ahora es de 4 estrellas no no hay muchos creador de jugadas ni lo sé pero foudin puede darte por servir siempre también chequea los pouts a ver si puedes encontrar uno pero uno de los extremos tiene que ser creador de jugadas es un algo personal que yo normalmente uso ya revolvamos a la táctica el 5-2-3 es una táctica que prioriza obviamente la solidez defensiva y el rival al ser un primera división si juegas contra él en igualdad de condiciones te va a reventar te va a pasar por encima entonces pónsela más complicada por una línea de 5 y los laterales sí o sí tienen que ser ofensivos eso sí no lo pongas defensivo ya serías muy ratón porque cuando ataques unos uno de ellos va a subir y va a apoyar al extremo ok el otro se va a quedar cuando es lateral ofensivo no quiere decir que los dos van a ser lbs es muy difícil que pase eso no he visto normalmente que pase él va a salir y él se va a posicionar acá él acá él acá y él acá y va a ser una línea de 4-3 nunca va a sacar mal parado y normalmente los jugadores de primera división abusan de los novatinos cuando pierden el balón en salida y le juegan a la contra además en este canal hemos visto muchos ejemplos de errores del rival que justamente pasan por eso entonces cuando eres novato y el rival es muy superior ponle una línea de 5 y ¿cómo vas a atacar? tú vas a interceptar pero no vas a interceptar en el medio campo porque solamente tienes dos vas a interceptar aquí vas a interceptar aquí es donde va el rival se va a equivocar porque normalmente nadie poco juega con línea de 5 es raro no está en el meta aunque debería en sí no debería porque a mí no me conviene que la gente maneje mucho la línea de 5 es muy complicado a veces en buenas manos sobre todo pero ya que quiero que también se mueva un poquito el meta no muestro de esta forma vas a tener cuando se proyecta un lateral 4 5 personas atacando 4 defendiendo y 1 por los rebotes del medio campo y ese es el objetivo de una línea de 5 ser sólido defensivamente para que el rival no te agarre la contra y se la pongas difícil entonces como el rival sabe que es superior a ti él ha sido primera división y tú a la justa se has pisado tercera y eso entonces él se va a sentir en la angustia de no poder sobrepasar tu línea defensiva te arriesgar más va a subir una barrita va a poner más delantero va a sacar más a los laterales y es ahí donde tú vas a aprovechar con tus extremos para liquidar en una contra tal como sucede en la vida real un saludo para el Madrid que le terminó ganando la llave al City cuando de esa forma o también el Inter de Milan en la época de Mourinho que le ganó también me parece de esa forma al Barcelona entonces esta táctica es normal la 5-2-3 es la mejor táctica para contrarrestar a un rival que es superior a ti a una primera división siempre y cuando tú seas también novato que si tú ya sabes jugar juegale como mejor sepas pero si ves que el rival ya es muy dominador del partido te está llegando te intercepta mucho pon la línea 5 sin asco pon la línea 5 sin vergüenza nadie te está viendo solamente lo saben tú y el rival y juegale a la contra ahora si el rival juega con laterales y uno de ellos y son ofensivos lo saca con los extremos y pone un extremo liberado instrucción individual equipo no sé por qué me sale esto pero en instrucciones individuales no me deja poner instrucciones individuales vas a poner delantero liberado donde al extremo donde veas que el rival está sacando más su lateral por ejemplo si el lateral izquierdo el extremo derecho aprende eso porque también es de novato no saber eso ataca lateral izquierdo el extremo izquierdo ataca lateral derecho entonces tú miras la táctica del otro equipo y ves en el gameplay durante los primeros 15 minutos que estás sacando mucho al lateral derecho entonces a tu extremo izquierdo le pones delantero liberado si ves que el rival está sacando mucho a su lateral izquierdo le pones delantero liberado a tu extremo derecho y vas a ver cómo y sobre todo si es el creador de jugada va a encontrar tremendos huecos en la línea defensiva y en una de esas vas a terminar ganando hasta ganando inclusive esa táctica táctica es una de las mejores para contrarrestar contra un david y gole entonces la solidez defensiva que defiendes con 5 que cuando tu lateral se proyecta porque tú también tienes que a veces buscar el partido ten la seguridad que tu extremo se va a pegar esta banda esto los centrales van a pegar así y el lateral va a tratar de pegar así y vas a tener una línea de 4 para prevenir cualquier contra golpe ok de ahí este un medio un medio un medio defensivo no medio escudo para que no se ponga muy atrás porque como vas a usar solamente dos mediocampistas necesitas más presencia entonces un omnipresente un destructor entonces cosa que no se vaya muy atrás y esté presente aquí en esta zona un operador de jugadas de MO pero que tenga buena dedicación defensiva si debe ser posible para que te ayude en la marca y con eso es más que suficiente ok ahora si el rival juega con laterales defensivos y los extremos no están haciendo mucho daño entonces trata de jugar más por el centro ya SD otro delantero más pones y de esa forma tal vez puedas vulnerar la valla del rival ¿por qué no se puede cambiar la delantera? no no me diga ¿qué? 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 siempre y cuando esta táctica de poner tres este tres delanteros prácticamente centro ¿no? dos CD y uno CD siempre y cuando el rival veas que tú lo puedes hacer veas que tú le puedes hacer daño por el medio si no sigue con la táctica de los extremos ¿ok? y trata de hacer el dos contra uno contra un lateral el lateral que se proyecte ¿ok? no tengan miedo de sacar los laterales porque tú tienes cuatro jugadores que aguardan por si te equivocas muy bien gente eso ha sido todo ese partido esta táctica para que puedan ustedes probarla en el gameplay hay videos en el canal de cómo más o menos lo voy usando así que espero que les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima chau